...saltan en esta línea los nombres de Alba Robertsi... ...Pedro Lander... ...Llevó a su madre a la muerte, pero no pudo con él. Me pregunto si Valeria no nos ha dado mal de la batalla. Si todo este tiempo... ...Y Noelia Arteaga, quienes siendo muy jóvenes, tienen una trayectoria bastante amplia en las telenovelas. Lo que hace que actualmente sean figuras conocidas por el público televidente en Venezuela... ...países de América Latina y zonas de habla hispana de los Estados Unidos. La traidora es una historia de género dramático... ...que narra la vida y acciones de una mujer que triunfa en los negocios y en el mundo social. Pero el destino cambia los planes de su familia... ...y Valeria Montoya sale de su mundo y se interna en la selva. Allí quedaría para siempre ligada a un hombre... ...a quien los indios conocen como Morel... ...joven médico, educado en el Amazonas por padres misioneros. En un confuso hecho, se incendia la vivienda de Morel, donde muere su pequeña hija. Instantes después, el autor del hecho confiesa haber seguido órdenes expresas de Valeria Montoya. Ahí, en ese preciso instante, se da inicio a la más terrible venganza. Nace en Caracas, en 1961. Estuda comunicación visual y es entonces cuando se decide por la actuación. Esta estupenda actriz, por su magnífico trabajo, ha logrado infinidad de reconocimientos. Su nombre es Alvaro Bersi y en su rol, como Valeria Montoya, protagoniza a la traidora. Lo de la traidora que te puedo decir, o sea, ser Valeria Montoya fue importante por el hecho de haber tenido la posibilidad de ser una protagonista fuerte de carácter. Generalmente, las protagonistas tradicionales son aquellas que todo el mundo hace lo que quiere con ellas, todo el mundo se lo aplica, todo el mundo recae sobre ellas siempre las puntas de toda la trama. En Caracas, Valeria Montoya era la que arremetía todo el tiempo. Un personaje con una fortaleza, una vitalidad y con un empuje y un ideal bien marcado en la vida. Llevar adelante a su familia, llevar adelante sus empresas. Una muchacha que a pesar de ser tan joven, logró tener encima una cantidad de responsabilidades a nivel social y profesional. Siendo una mujer en el ambiente de los negocios, una mujer además que era muy respetada. ¡Soy imbécil! ¡No me puedo traer a la chinozora! ¡Déjame, papá! ¡Déjame, papá! ¡Déjame, papá! ¡Déjame, papá! ¡Déjame, papá! ¡Déjame, papá! Las escenas de las cerdas fueron además maravillosas y a mí me encantó mucho hacerlo, sobre todo para que, por ejemplo, la gente de Argentina conociera un poco de lo maravilloso que es nuestro país. O sea, Venezuela tiene cosas realmente bellas. Y no lo digo yo, lo viste la traidora cuando ven escenas en la parte del Amazonas de aquí de Venezuela. Este, fue bien bello. Tuvimos oportunidad de viajar muchísimo, hacer las escenas. Este, pasamos por muchas vicisitudes, Pedro y yo pasamos por momentos terribles. Nos pasaron cualquier cantidad de cosas, corrimos riesgos. En dos oportunidades fueron como cinco o seis minutos, de verdad, de terror, que yo creaba que moría. Cuando hacíamos las escenas que yo caigo en el río, y entonces los rápidos nos van llevando. Resulta que los mecáticos nos tenían amarrados, los que nos estaban aguantando, no pudieron con la fuerza de nosotros, la fuerza del río. Y nos fuimos, y no nos agarramos, nos estrellamos. Aquello fue, te lo juro, de terror. Por Dios, fue, fue de verdad angustiante, pero el equipo que a todas las escenas del otro lado del río no podía hacer nada, las cámaras. Y entonces los asistentes, el script que estaban allí, lanzando los pesquipalos. Y cosa, porque nosotros los pudiéramos agarrar, nosotros un día nos tragando agua. Fue terrible, fue agobiante. Yo creo que nunca había sentido la sensación de tener el peligro tan cerca de mí. Es una cosa increíble, es que mientras más grabo se pone, más te parece a su mona. Él es Peter Lander, actualmente el actor de mayor éxito en Venezuela. Específicamente el personaje de Morel, de la traidora. Es un personaje que sí se ve bastante en la vida real. Es decir, Morel es un personaje que ya antes de llegar ya a la parte ya de esa de especulativa, truculenta, ya de la trama, ya es el final. Ya es donde, yo te diría que sí no es la realidad. Pero en su comienzo, en su principio, como se muestra, que es un médico de las zonas indígenas. ¿Verdad? Que lucha por las reivindicaciones de los indígenas, por mejorar su salud, sus condiciones de vida. Es decir, eso sí es como un aspecto bien ligado a la realidad. ¿Qué es lo que va a la gente? ¿Cómo es lo que va a la gente? Bueno, el mensaje de antemano que uno sí quisiera emitirle así al público, el evidente de la traidora, es que, bueno, la sigan viendo. Y desde aquí, desde esta oportunidad de tu entrevista, bueno, agradecerle la sintonía y de verdad que la disfruten. Un saludo, un beso y mi agradecimiento por toda esa bondad. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Gracias. Gracias. Lourdes Valera es otro de los pilares de la traidora. Generalmente, realizando papeles de soporte, es una de las actrices más reconocidas en Venezuela. De 16 a 17 horas, usted la conoce como Sofía. ¿Qué importancia tienen para los actores venezolanos que trabajan en novelas, que se ven en tantas partes del mundo y quizás los conozcan en países donde ustedes no han estado? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Los potencia como actores y los cotiza más? Bueno, por supuesto que te cotiza más, ¿no? Y te demuestra que un medio de comunicación como la televisión tiene una importancia vital en cualquier país. Y, este, tanto es que, bueno, que tú haces una novela en Venezuela y ya hay casos donde se están dando en... Hasta en Polonia, Brasil, Argentina, España, y todo el fenómeno que ha provocado la telenovela en sí. Entonces, para uno como actor es importantísimo. Cada proyecto, cada novela en sí deja algo en especial a cada persona. En el caso de La Traidora, ¿qué rescatás? ¿Qué te queda para vos? Mira, lo que pasa es que La Traidora para mí fue muy importante porque fue la primera telenovela que se hizo dentro de Marques Televisión, que es esta empresa, ¿no? Entonces, para mí era comenzar en una empresa nueva, este, donde no sabía más o menos cómo se trabajaba y donde me daba una oportunidad un personaje que casi yo nunca había realizado, ¿no? Que era bien importante. Porque el personaje es de una muchacha supuestamente rica, que se hace pasar ante todo el mundo como rica y en el fondo es pobre. Y con ese personaje también pasa una cosa bien interesante que yo no lo puedo contar porque si no la gente va a saber quién es. Pero que a mí como ser humano me dejó mucho porque conocí una enfermedad que está muy lejana a que Lourdes Alera persona la tenga, ¿no? Que sí, Camila, ¿no? Que está trastorrada. Sí, es que la corriente, mi amor, si no, no le hubiese parado a todas las pescades que te dijo. ¿Tú quieres dejar de decir tonterías, Sofía? Oye, mira, a mí me encanta que estén viendo las telenovelas venezolanas. Este, me encanta la receptividad que hemos tenido y lo único que puedo decirles es que les mando un besote y que a Lourdes Alera los queremos mucho. Tú y él pueden pensar lo que quieran, lo que se les dé la gana, sobre todo cuando ha tratado como una mujer de bar. Claro, que ha logrado conquistar cosas en la vida, por eso estás orgullosa, ¿no? Te sientes importante... Con Humberto, el de la traidora, nos llevamos una linda sorpresa. Dime. ¿Qué te hace sentir así? Antes servíos en una casa. Yo creo que eso era mucho más decente. Jorge Drago, otro de los pilares de la traidora. Nosotros somos de Canal 13 de Buenos Aires, no sé si conoces Buenos Aires. Lo conozco, nací en Buenos Aires, trabajé en el Canal 13, mucho tiempo, y ahora hace 17 años que estoy en Venezuela. ¿Es diferente trabajar en Buenos Aires, trabajar en Caracas? Yo creo que es exactamente lo mismo, nada más que el ritmo a lo mejor es distinto. Acá se produce como más rápido todo. Un actor como vos que trabajaste en Argentina, que trabajaste en Venezuela, de mucha experiencia, ¿qué rescatás de tu trabajo en la traidora? ¿La traidora? Bueno, siempre el equipo humano, es lo más importante sobre eso. ¿De la traidora? Bueno, fue una excelente trama. Creo que el rendimiento de todo eso se demuestra bastante en la pantalla. Yo solamente tengo un hijo. Yo reconozco solamente ese hijo. Y no es precisamente Luis Alfredo. Pues aunque no lo quieras admitir, tienen tos. Luis Alfredo conmigo y ese otro niño que regalaste a los monjes. Gracias. Bueno, los invito entonces a ver el programa 360, la traidora que es una buena novela. Y además no se olviden, soy compatriota. Ayúdenme, véanla todos los días. Te lo advertí, Luis Alfredo. Si no eres mi niño, tampoco vas a ser de Valencia. Mi vida, mi vida entera, todo. Todo para ti. Ay, morir. Esta talentosa actriz se inicia a los 14 años haciendo teatro. Paralelamente a su trabajo en televisión, Noelia Arteaga debuta como modelo, desfilando para numerosas firmas. Además, participa en numerosos comerciales de televisión. El personaje de la traidora es uno de esos personajes de los cuales uno los disfruta mucho. Yo siempre he dicho que para mí la actuación es como un juego. Un juego mágico donde no cabe la palabra aburrimiento. Mi trabajo realmente, yo creo que estoy enamorada de mi trabajo. Es un personaje muy divertido. Creo que me llevé tanto por el personaje que un momento, en una escena de la traidora, había un incendio y casi me quemó la cara. Porque me metí a... lo disfruté muchísimo. Ay, María, por favor, no vamos a permitir que los alpados se pares, ¿sí? Tenemos tiempo que no hablamos. Sí, que no hablamos como dos buenas primas hermanas que somos. De sangre. Que sea todo. Mira, a mí no es que me gustan las malas. Realmente las disfruto mucho. Porque son personajes que tienden a ser menos monótonos. Que tienen más matices. Que tienen más fuerza. Y yo creo que las buenas, buenas, tontas no me gusta hacerlas. Trato de, aunque sean las buenas, tratar de dar un matice de que son humanas. Y lo que pasa es que la madre de la película se lleva todo por esa gran destatividad que tienen. Se lo advertí, Lucarquero. Si no eres mío, tampoco vas a ser de Valencia. Queridos amigos argentinos, yo soy Dayana Montoya. Y los quiero invitar para que disfruten la traidora. No se la pierdan. Va, se le quiere. Ni tú. Valeria Montoya. Ni tú. En su papel como Luis Alfredo, es el que le hace la vida imposible a Valeria Montoya. Se llama Julio Pereira, y es técnico superior en publicidad. Actualmente se perfila como uno de los grandes actores de la televisión venezolana. ¿Por qué no? Y del mismo lado. Es fuerte, ya yo estoy acostumbrado. Llamen a seguridad y que lo saquen de aquí inmediatamente. Cálmate, Valeria, cálmate. No lo saquen de aquí. El personaje de Luis Alfredo fue sumamente divertido. Yo traté de divertirme más, pero la trama de la novela lo llevó a volverse un drama. El tipo estaba todo el tiempo en sí mismo, en un drama. Yo quería disfrutar un poco más del personaje, pero lamentablemente la trama no me dejó. Le puse muchas cosas en mí, sí. Traté de darle un poquito de humanidad de la que tiene uno. A mí me parece que el personaje me dejó bastante, precisamente por lo divertido. Aunque el público no se divertía tanto como yo. Yo te pido que por favor no vayas. Te suplico que por primera vez en tu vida le des más importancia a algo que ocurra en nuestra relación que a cualquier otra cosa. ¿Qué le dirá a toda esa gente que diariamente ve a La Traidora? Elige. Que la sigan viendo. Espero que les guste. Y que de verdad, lo digo honestamente, es una de las novelas que más me ha gustado a mí. No solo hacerla, sino verla. Me ha gustado muchísimo. Aquí impactó mucho, a la gente le gustó mucho esta novela. Y espero que pase lo mismo allá en Argentina. No sé cómo será la apreciación que tenga la gente allá acerca de la telenovela, acerca de las historias de amor. Pero yo creo que va a funcionar. Espero que la sigan viendo. Ese es mi mensaje. El nombre. Graciani. Graciani. Humberto y Lorena Graciani. Recuerda, allá en Puerto Rico. Ellos la entregaron... Mirta Pérez. Es una reconocida cantante que ha participado en varios festivales y que tuvo una excelente actuación en el festival de la OTI. Como el tema de nervios, sí. ¿Puedes compartir dos pasiones, dos amores, como el canto y la actuación? No, yo considero que no, que son dos cosas que están totalmente ligadas porque en cada canción solamente la diferencia es que interpretas un libreto en una canción y en una telenovela pues ya son varios capítulos. La canción empieza y termina y es una forma de ser actriz también cuando canta. ¿No le gustaría verse nunca en la situación de tener que elegir entre una y otra actividad? No, no me gustaría. De verdad que la pasión es por las dos, los dos géneros de la actuación y el canto y así pienso seguir. Yo pienso que una cosa tiene que ver con la otra. No sé todo, Humberto. Sé que pudiste ser tan miserable como para regalar a ese niño que tuviste con Lorena. ¿Y sabes para qué? Para hacerla sufrir, para obligarla a nombrarte su heredito. No, no. Cállate. Tú también tienes techo de vidrio, así que no tires piedras porque te puede caer. Bueno, le he hecho la palabra para que se elija al público argentino que ve llenamente la traidora y para que usted le salga su invitación. Yo quiero antes de hacerles la invitación decirles que me siento muy complacida de una vez más poder enviar un saludo muy cariñoso a toda esa gente de la Argentina. Hace muchos años que no voy, pero sí tengo toda la intención de volver. Y sí, les recomiendo muchísimo a la traidora. No dejen de verla y, bueno, nos veremos muy pronto, si Dios quiere. Y en cuanto a esto, listo un árbol. Mañana mismo viajo a la Amazonas. Me consigo con el tal Moreira y aclaro todo esto. Buenas noches, señor. Permiso. Valeria. Según a mí, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que le pasa a ese niño? ¿Por qué lo trajiste a ti? Ese niño se llama Índigo. Es indígena. Y lo que sucede es que, al igual que nuestros indígenas, ha comenzado su vida conociendo la brutalidad de los hombres que se hacen llamar civilizados. Índigo y yo presenciamos cómo la brutalidad de la gente asesinaba a sus hermanos de raza y a sus padres. ¡Avenga, a la red! ¡Claro, tinta, la que está expresión. ¡Gracias!